No me imaginaba que Puerto Rico tuviese lugares tan modernos como este, la verdad es que me toma por sorpresa La burguesía, se llama ese, la burguesía Bueno, si yo les digo que estoy en Miami y les muestro eso, no dudarían, seguro que no Pero estamos hablando de casas que tienen precios de 9 millones de dólares, 30 millones de dólares Eso es Puerto Rico, señores Rumba, fiesta y alegría Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar conociendo otra cara de Puerto Rico Y es la cara donde viven los ricos, donde se desarrolla la actividad, miren Que tiene que ver con el dinero, que involucra pues el dinero Y es que nos hemos venido a otra zona, vamos a estar paseando por otras zonas diferentes como condado por ejemplo Ahora mismo nos hemos venido al centro de T-Mobile Un lugar que me dijeron que tenía que conocer porque está muy reciente En donde hay muchas plazas de comida, hay una tirolina para bueno, lanzarse y recorrer por el aire en parte de esta zona Y la verdad es que vamos a conocer donde viven los ricos, donde se desarrollan este tipo de actividades Y conocer esa otra cara de Puerto Rico que también vale la pena y que muchos turistas también quieren visitar Específicamente en este momento nos encontramos en el distrito de T-Mobile Y pues este enorme edificio que tengo detrás de mí es precisamente eso de allí Bueno aquí tenemos otra vista de la tirolina, justo se lanzan allí en esa punta Y miren el cable, lo que recorre toda esta parte y te deja justo allá al final Tenemos negocios de comida muy muy bonitos, miren este de aquí Y fíjense la entrada del lugar, miren allí que bonito se ve, muy decorado con palmeras Miren los colores aquí del techo, que bonito es Miren tenemos restaurantes por aquí, bares, miren tenemos aquí pequeños kioscos de emprendimientos Miren aquí bolsas, carteras, libros, ropa, artesanías Wow que increíble, miren tenemos un cine allí, Caribbean Cinemas Miren que cool, wow este lugar está increíble Está muy moderno, muy diferente a lo que habíamos visto en videos anteriores del viejo San Juan Muy muy diferente Miren muchos sitios, miren la burguesía, se llama ese la burguesía Miren el techo que brutal está No, esta zona, una de mis favoritas, miren Esta se llama Sazón con mi cocina criolla Miren esta área aquí Wow Estoy sin palabras con este lugar Puras plazas de comida, miren esta área aquí en el centro para sentarse Disfrutar de la música, lo que proyectan en las diferentes pantallas que hay por todos lados Wow Miren es como grama artificial con tumbonas, sillas, mecedoras Hay cada lugar para tomarse fotos, miren esa por ejemplo allá con ese fondo No, está increíble, miren una pequeña barra aquí para tomar alguna bebida Miren esta es una tienda de helados Eleva tu placer magnum Wow, esto está brutal La verdad es que se te va la mirada con tantas cosas Miren aquel pescado allá Que brutal Ay, está increíble el lugar Me encanta, es espectacular, te lo juro Con razón muchos de ustedes me habían dicho Tienes que ir a T-Mobile, tienes que ir allá, tienes que conocer Y la verdad es que me estoy dando cuenta del por qué Es un área bastante moderna, muy diferente Como les digo, a lo que estaba viendo en San Juan Aquello es bonito obviamente Pero siempre más colonial Esto ya es más moderno Y la verdad es que se siente un ambiente totalmente diferente Se ve que también se lo pasa muy bien aquí Miren, miren, se está lanzando la pirolina allá, miren Y bueno, la popular música de Despacito Que por cierto, hablando de Despacito Les tengo que avisar que vamos luego de grabar todo este video Sobre la zona de Los Ricos Pues vamos a ir al barrio de La Perla Ese emblemático lugar donde se grabó precisamente Ese video musical acerca de la canción Despacito Y que Luis Fonsi y Daddy Yankee pusieron en el mapa mundial a La Perla Este también peligroso barrio Y queremos saber cómo es, cómo es en realidad el lugar donde se grabó el video más visto de todo el mundo Con casi 8 mil millones de reproducciones solamente en YouTube Así que si quieren ver ese video no se lo pueden perder porque es el siguiente video a esta serie de Puerto Rico Así que si no te quieres perder ninguno de estos videos tienes que suscribirte ya a este canal de YouTube Activar las notificaciones, darle like para que no te los vayas a perder Y bueno, ni siquiera aquí en Puerto Rico Miren, deja de haber comida mexicana, tacos al pastor Claro que sí, siempre presente Miren este puesto, miren esto, qué bonito Se llama Lupita Se llama Lupita porque es chiquitico, pero allá está Lupe Claro, Lupe y Lupita Wow, miren esto Wow No, tiene cada lugar este sitio Miren esto Y todo este distrito pues comprende también además de las plazas de comida que estuvimos viendo Pues aquella área de allá donde van a pasar eventos, van a hacer conciertos Y está increíble Miren todo esto, parece una mini ciudad aquí adentro Tenemos el Hotel Sheraton allí Qué belleza Aquí hay una gran fuente en frente a este edificio No, la zona está brutal amigos, brutal No me imaginaba que Puerto Rico tuviese lugares tan modernos como este La verdad es que me toma por sorpresa No tenía ni idea Pero menos mal que visitamos estos lugares para conocer a detalle pues esto Para saber más acerca de los diferentes lugares Y no nada más dejarnos guiar por lo que vemos quizás en televisión, en series, en novelas, en películas Sino conocer a detalle la realidad de las diferentes cosas Música bueno chicos y ya estamos caminando por las calles de condado esta zona donde pues vamos a encontrar muchos restaurantes tiendas lujosas hoteles de lujo también tienen que ya lucen muy diferente esta zona también a lo que habíamos visto en vídeos anteriores del casco antiguo de san juan aceras más amplias edificios más modernos fíjense las grandes casas que se consiguen vean es ahí en el calor que hace aquí que miren este restaurante en la parte de afuera tienen estas pequeñas fuentecitas para que haya como más vapor de agua fresco en las casas que uno consigue y los autos miren este bm 530 miren qué bonita esta casa miren qué belleza las vistas que tenemos acá qué belleza agua se ve espectacular miren toda la gente bañándose allá al fondo miren qué bonito esta parte de aquí tenemos al mario de este lado derecho miren qué belleza me gusta que hay muchas patinetas eléctricas y hay espacio para poder utilizarlas bien las grandes aceras me encanta eso en qué bonita las banderas allí tenemos una starbucks café aquí el lado izquierdo todas las personas andan con su pinta playera hola gracias miren sin duda alguna esta parte se ve muy estadounidense las calles como bien hechas cuadradas saben los edificios más modernos muchos lugares de comida con esa pinta mayamera me hace recordar pues calles como ocean drive vienen las camionetas que es que se ven miren miren aquella mercedes de allá wow bueno si yo les digo que estoy en miami les muestro eso no dudarían seguro que no tiene toda la pinta mayamera y bueno lamentablemente y por curioso que parezca he visto muchas personas de calle porque por ejemplo este señor que está allí aquí en esta zona y digo que me parece hay y digo que me parece curioso porque ni siquiera en el bello en el viejo san juan y este esta situación se me parece raro que justamente en la zona más cara se vea mire podemos conseguir farmacias como walgreens aquí miren esta tienda que extraña se llama condom world protegiendo el planeta dice sólo adultos curioso bueno yo digo que cada lugar tiene su encanto a mí por lo menos me gusta también todo lo que es el orden no o sea toda la planificación normal que tienen estos lugares más costosos también esa gente que elegancia pero con este calor que hace esos trajes y esos vestidos ser un poco incómodo me dicen que este es un lugar la la concha bastante costosito en los alrededores aquí miren señor paleta ya me han recomendado ese lugar señor paleta miren muchos como me habían dicho que tenía que ir a señor paleta pues voy a aprovechar que estoy aquí y que lo tengo justo aquí para probar una de esas miren vamos a ver qué tal están y las de condado wow miren qué lugar tan bonito y tiene aire acondicionado para refrescarnos un poco está genial el sitio ahora dónde están las paletas aquí están las paletas tienen hay un montón oreo maní verde que dulce de leche strawberry cheesecake choco brownie pistacho coco hola fresa fresa mojito guanana limonada coco parcha miren para perritos paletas para perritos para refrescar elegiste ya la tuya pistacho pistacho ok entonces otra chica y ya esta misma es el derecho dulce de leche y una oreo para complementar miren cómo quedó mi paleta se ve muy buena de mes miren esta paleta y la mía con todos los toppings salen en 385 ya sea sola o así con los toppings y esta que es de pistachos por ser más elaborada vale 485 para que sepan los precios mira a ver vamos a probar la mía está muy bueno muy bueno gracias por la recomendación porque están divinísima y aquí tenemos grandes áreas verdes muy bonitas para recrearse miren edificios tan bonitos aquí alrededor y por supuesto que iban a ver tiendas costosas como por ejemplo cartier de la policía o equipo de rescate no sé quiero que es un equipo de rescate y aquí donde más personas hemos visto ya en tema playeros con sus trajes de baño tomándose sus fotos miren esta fuente aquí o la gente agarra para refrescarse se meten allí simplemente en la fuente si no se quieren pues ir a la playa la brisa está increíble miren qué buena está esta fuente aquí miren la verdad es que esta área me está gustando muchísimo miren la concha ya como se ve de este lado porque lo habíamos visto pero por el lado de acá de atrás pero ya veo porque le dicen la concha y es justo enfrente esa parte que ustedes ven justo aquí y aquí tenemos más áreas verdes y un pequeño muelle en el que podemos tener acceso a la vista en el mar y aquí tenemos pues un pequeño pasadizo acá pero miren las vistas que tenemos por aquí por ejemplo miren esta playita acá aún no me he metido en las playas de puerto rico vamos a ver si hoy o mañana lo hacemos porque esta aventura apenas comienza y es que mañana tenemos planificado un día bastante interesante porque creo que vamos a ir a una zona que le llaman el yunque que me dijeron que tenía que ir a furo para allá no sé si vamos a poder tener la oportunidad pero es lo que estamos planificando además de ir a la zona de fajardo porque también me dijeron que tenía que ir a las playas de allá hay playas bioluminiscentes vamos a ver qué tanto podemos hacer mañana porque es un día largo pero lo vamos a aprovechar al máximo eso en próximos vídeos obviamente mira que hay un pequeño camino no sé si después nos va a dar acceso a la playa pero creo que no creo que el acceso a la playa te lo da esta parte aquí pero sí que vamos a tener una buena vista de esta zona de la playa que se ve increíble está brutal y está tan solo no sé 20 minutos del centro de san juan así que está muy muy cerca allá al fondo vemos que están practicando kite que lo tuvimos haciendo en margarita en nuestra visita a la isla de margarita muy conocida isla de nuestra venezuela regresar a esa playa específicamente que vienen gente de todas partes del mundo porque los vientos hay son una locura y es lo que se necesita para hacer ese deporte miren esas arenas que limpiecitas están aquí tenemos una vista más de cerca de la concha ven aquí la ven mejor bueno déjenme decirles que esta agua se ve espectacular se ve divinísima bueno miren hay algo que debo comentar que siempre me lo comentan frecuentemente en los vídeos y es que supuestamente me parezco a chayán yo no sé si es verdad si es mentira me imagino que también depende del corte depende del día depende de la ropa que esté utilizando porque también suelo utilizar franelas negras entonces chayán también como que usa mucha ropa negra entonces no sé si es verdad o es mentira pero muchos lo comentan y pues chayán es de aquí de puerto rico así que yo creo que pues es un buen momento para comentarles eso porque sé que muchos lo hacen muchos hacen esa comparación allí que no sé si es verdad o es mentira de que me parezco a chayán es bueno como estamos en puerto rico aquí exacto bien el autógrafo y que cantame ahí muévete bailar miren si me piden bailar ahí sí verdad que no nos parecemos en nada bueno algo que quisiera comentarles es que la zona de condado sí que es una zona que se considera de clase media media alta verdad una de las zonas más caras de puerto rico pero obviamente que hay muchas otras zonas también muy costosas sobre todo para vivir porque éste además de tener muchos hoteles hay casas también tiendas ese tipo de negocios restaurantes sí que no es exclusivamente donde viven las personas ricas para eso también hay otras zonas que ya sí son cerradas son como urbanizaciones cerradas y está por ejemplo el dorado que es de las más costosas pero de las más costosas así que hay zonas más costosas pero que no vamos a poder acceder porque son pues con seguridad o sea no hay acceso a menos que vivas dentro del lugar seguramente ricky martin daddy yankee este tipo de artistas y de entre los más ricos de la isla pues tendrán casas ahí además de muchas otras personas y personalidades que quizás compraron casa allí y pues disfrutan también de la isla pero estamos hablando de casas que tienen precios de 9 millones de dólares 30 millones de dólares o sea es una locura por cierto y hablando de precios de locura por ejemplo este hotel que es el banderville está entre los más costosos de la isla aquí una noche te va a salir en miles de dólares en cientos de dólares vas a gastar solamente por pasar una noche en sus instalaciones pero van a tener el privilegio de estar en esta zona con vistas al mar o sea la verdad que la zona es privilegiada exactamente cuánto cuesta una noche aquí por ejemplo en las suites llegan a costar a partir de mil doscientos cincuenta dólares la noche ok miren por ese precio de mil doscientos cincuenta dólares la noche yo pago a ver cuántos meses de alquiler pago uno dos tres como cuatro meses de alquiler de mi apartamento en portugal casi medio año miren aquí tienen como un pequeño paseo de la fama aquí está daddy yankee miren esto vamos a ver quién más tienen por aquí felix tito trinidad miren por acá tenemos a roberto clemente vamos a ver juano hernández por aquí está marisol maralet ángelo medina en ita nazario julio iglesias por aquí tenemos alín manuel miranda y por supuesto tenía que haber una de ricky martín de chayán miren aquí y aquí tienen a mi placa miren qué dice ustedes si me parezco a chayán o la gente simplemente exagera mira aquí está i eso es puerto rico señores rumba fiesta y alegría y no importa si estás en el área cara en el área barata donde te encuentres esa fiesta va a ser así y lo hemos comprobado el día de hoy aquí se están comiendo sus piñas coladas miren esto miren las piñas la cantidad de piñas que hay aquí miren esto para que ustedes vean cómo es esta vida de importante aquí miren esto bueno si se quieren comer una piña colada con ron les va a salir en casi 19 dólares y sin ron o sea virgen les va a salir en 15 dólares eso en la piña siempre va a ser más caro tomársela en la piña que sin la piña si les hace ilusión tomársela pues así para la foto y tal pues pero eso sabe totalmente igual purita que nos está haciendo pues el tour de toda esta zona y llevándonos y trayéndonos está por allá al fondo pidiendo una foto creemos que es fran grillo el actor del capitán está gritando ella está caminando pero a mí me da pena a mí me da mucha pena pero yo no voy a grabar porque me da realmente mucha pena y vergüenza le voy a pedir una foto bien miren estuvimos con un villano de los vengadores estuvimos con un villano de los vengadores estuvimos muy cerquita de por ejemplo chris evans capitán américa la verdad es que fue muy simpático fue muy simpático se tomó una foto con nosotros no lo quise grabar porque no quería como que invadir su espacio y su tranquilidad pero pues purita no se resistió y le fui le preguntó y bueno ya que él dijo sí venga vamos a tomar una foto y salta y bueno llevamos de una vez para salir de esto pero súper súper simpático la verdad estuvo cool le voy a dejar la foto por mi cuenta de instagram él se llama grillo fran grillo fran grillo es el villano que siempre hace de villano en las películas de marvel por ejemplo la de capitán américa él es el principal villano de capitán américa en una de sus películas así que bueno esa foto en mi cuenta de instagram gabriel herrera barra miren aquí estamos por la zona de isla verde miren qué casa es tan bonita se logran ver por acá miren esto muy bonito miren esa tiene un piano y todo en el ventanal guau está increíble esa casa allí muy muy bonita este terreno de valer un dinero también seguramente por estar en esta zona y con esta vista a la playa miren eso allí tienen vista al mar acá en puras casas muy bonitas grandes amplias miren por cierto mientras que nos dirigimos hacia nuestro siguiente punto quería comentarles algo que me llamó la atención y es que a este tipo de camionetas les dicen guaguas también o sea a los autobuses les dicen guaguas y a estas camionetas también les dicen guaguas a nosotros le decimos camioneta camioneta y ya está aquí dicen guagua qué tal algo nuevo para aprender pero por ejemplo fíjense que a esa jeep si le dirían jeep ahí sí que le dirían jeep y por ejemplo esa camioneta ese guagua ese guagua ok y es una jeep pero esa es guagua pero esta es jeep este modelo así miren miren justamente en ese hotel del frente que es el rick's carton se casó don omar y se casó mar anthony cuando lo hizo con j lo y digo cuando lo hizo con j lo porque mar anthony se ha casado con un montón de mujeres para aclarar cuál de ellas es y pues alguna curiosidad pues que tengo o algo que tengo que destacar el hecho de que nos encontramos con esa estrella de hollywood es que miren puerto rico ya hemos visto a dos en las últimas 24 horas hemos visto a dos estrellas de hollywood primero vimos a susan zarando que ya es una actriz ya con bastante trayectoria y hoy pues vimos a fran grillo bien eso entonces es un destino bastante solicitado seguramente hasta por los artistas para venir a disfrutar y sobre todo de la zona de la playa miren o sea y que más que la zona de condado que para denotar aún más lo especial que es bueno amigos ha finalizado el día y nosotros nos hemos venido de vuelta a las calles de san juan la vieja porque bueno teníamos que grabar algunas otras cosas aquí no nos dio tiempo para seguir grabando más sitios pues de dinero o donde viven los ricos porque como les comento hay otras zonas como el dorado o guaynabo que son pues urbanizaciones donde realmente hay mansiones donde cuestan millones de dólares pero no tenemos acceso hacia esos lugares porque hay que vivir allí para poder entrar así que bueno nos quedaremos con las ganas de poder conocer estos lugares pero sin duda alguna condado nos dio una pequeña muestra de lo que puede llegar a ser estas zonas y sobre todo mi favorita de este vídeo el distrito de timobay la verdad es que ese lugar está increíble me gustaría que muchísimos más lugares así pues estuviesen en todas partes del mundo y me gustaría que en venezuela precisamente hubiese un lugar así de esa calidad de ese tipo me encantaría yo si quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más les gustó a ustedes de lo que vieron en este vídeo y qué conocimientos tenían al respecto de que existieran este tipo de lugares aquí en puerto rico los voy a estar leyendo no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un vídeo nuevo también los invito a seguirme por mi cuenta de instagram que es gabriel herrera barra baja y allí les estoy contando a detalle los lugares que visitamos en el preciso momento en el que estamos para que no esperen los vídeos de youtube para saber esos lugares que vamos a estar próximamente visitando amigos desde aquí desde san juan puerto rico me despido nos vemos en un próximo vídeo bye bye se les quiere ah 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 ayudar